¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Singapur prefiere mantener la duda sobre su gran premio y bueno, los organizadores siguen de cerca el desarrollo y la situación actual de la pandemia del COVID-19 o coronavirus y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, según el calendario previsto a principios de la temporada y a falta de conocer todas las modificaciones que se podrían llevar a cabo actualmente el Gran Premio Singapur sería la primera cita que recibiría fuera de Europa la Fórmula 1 aunque los promotores prefieren no hablar de su futuro para la temporada actual y bueno, la situación del coronavirus o COVID-19 alrededor de todo el planeta todavía no está clara por lo que para Singapur su Gran Premio Fórmula 1 sigue sin ser una prioridad y esperarán tener un panorama más claro para tomar una decisión final y bueno, a falta de conocer el calendario final de Fórmula 1 para 2020 el Gran Premio Singapur debería tener lugar el próximo fin de semana del 20 de septiembre pero una fecha que todavía se mantiene en el aire y que podría significar un problema para la reorganización del calendario que se está intentando llevar a cabo bueno, dicho esto, todo parece indicar que las próximas semanas van a estar obligados a dejar un poco más claro su futuro si no quieren ser uno de los eventos que fuera de esta temporada y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!